Todos los autobuses de Tuvasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. Nos hemos acercado al parque de la margen derecha del río Guadiana para hablar con Chema Mateos, atleta y presidente del club Maratón Badajoz, muy buenas Chema. Hola, muy buenas tardes Nacho, buenas tardes a todos. Chema, explícanos cómo fueron tus inicios en el mundo del atletismo. Pues yo recalé en el atletismo, como mucha gente, porque participaba en un deporte colectivo en el que cada vez era más difícil encontrar con quién practicarlo. Y correr tiene una gran ventaja y es que lo puedes hacer tú solo en cualquier momento. Entonces, cuando dejé de jugar al fútbol, en Zafra, de donde yo soy, pues empecé a correr. Contacté además con gente del club Atletismo Zafra, con Antonio Aponte, con Domingo Pizarro, con gente que son históricos en Extremadura corriendo. Y bueno, también tenía algo de antecedentes familiares, mi padre fue también corredor. Y bueno, entre unas cosas y otras, pues empecé a entrar en el mundillo. Al venirme a Badajoz, contacté con el club y ya, bueno, imparable la afición por correr. ¿Cómo fue ese inicio en el Club Maratón Badajoz? Pues yo me vine a Badajoz en el año aproximadamente 98-99 y a través de un compañero del trabajo, yo soy funcionario de prisiones, contacté con el club. Y bueno, el Club Maratón Badajoz históricamente ha tenido un punto de encuentro que es Pajares. Y bueno, a partir de ahí pues te vas planteando retos, ¿no? Empiezas a participar en una media maratón, en otra, luego ya te planteas correr el maratón. Y bueno, pues eso, continuamente ya marcándote retos y objetivos. De las numerosas pruebas en las que has participado, llevas muchos años haciéndolo, ¿con cuál te quedarías y por qué? De distancia con el maratón. Es decir, hay carreras de 10.000 que son muy bonitas, carreras de 8 kilómetros, de 14, 15. La media maratón es una carrera también muy bonita, pero para mí el maratón tiene algo especial. Siempre hay algo de incógnita de cómo te va a salir la prueba, independientemente de cómo la hayas preparado. Y para mí el maratón es la distancia preferida. De los maratones que he corrido, bueno, pues siempre recordaré el primero en el que debuté, en el año 2002, en Lisboa. Y después, bueno, pues ha habido mucho. En el 2005 hubo uno histórico en Sevilla que hizo un tiempo horroroso, horroroso. Maratón de Roma, Maratón de Praga, los maratones de Madrid hemos ido muchas veces. Hay muchos maratones, unos por unas cosas y otros por otras, que los tienes ahí en la memoria y no se te olvidan nunca. Según por lo que me estás contando, no solo has participado en carreras a nivel nacional, también internacional. ¿Cómo se viven esas experiencias? En el Club Maratón Badajoz, desde luego, lo enfocamos siempre como una oportunidad de convivencia y de hacer turismo y de conocer ciudades nuevas. Entonces, bueno, pues, excepto ahora durante el tiempo de pandemia, siempre hemos procurado organizar al año una salida al extranjero. Anteriormente habíamos salido a Roma, a Praga y posteriormente hemos ido a Porto, hemos ido a Múnich, hemos ido a Ásterdán. Hemos ido a varias y ahora queremos retomarlo después de la pandemia, volver a reunir a los socios en una asamblea y acordamos entre todos dónde vamos. Y, bueno, fundamentalmente es eso, es tres, cuatro días de convivencia en el que la carrera, bueno, pues es la excusa, digamos. ¿Qué objetivos tienes por delante? Mi principal objetivo es seguir corriendo durante muchos años. Para mí eso sería lo fundamental. Es decir, si yo consiguiera seguir corriendo como hay aquí en Badajoz, en Extremadura, gente con 70 años, si pudiera seguir corriendo con esa edad todavía a maratones, ese sería mi gran objetivo. No solo eres atleta, también eres el presidente del Club Maratón Badajoz. ¿Cómo se trabaja como presidente del Club Maratón? Es un lujo, es un honor ser el presidente del club, pero evidentemente también lleva mucha carga de trabajo. La clave es tener un buen equipo a tu alrededor, un buen grupo, una junta directiva que te apoye. El Club Maratón Badajoz tiene aproximadamente 500 socios, entonces, bueno, pues organizar cualquier salida, cualquier cambio de equipación, cualquier asamblea, cualquier cosa, pues genera bastante trabajo. La verdad que en las carreras de Extremadura, sobre todo las que están alrededor de Badajoz, se ve como una marea azul, ¿no? Sí, nosotros en las principales carreras de aquí de Badajoz aportamos aproximadamente el 25 o el 30% de los corredores. En varones suele ser alrededor del 15 o el 20%, pero sobre todo es llamativo que en mujeres, las mujeres del Club Maratón muchas veces representan el 40 e incluso el 50% de la participación femenina en muchas de esas pruebas. En ese aspecto que me estás comentando, el Club Maratón Badajoz ha potenciado mucho la participación femenina, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en general se ha visto la incorporación de la mujer al atletismo, ¿no? Pero afortunadamente en el año 2014 aproximadamente, pues a instancia de Carmen Molina, que formaba parte de la Junta Directiva en aquellos momentos, pues se inició un proyecto que se llama Un día entrenamos juntas, que bueno, un poco intentaba eso, atraer a chicas que estuvieran dudando si correr o no correr, que se encontraran cómodas y pudieran practicar el atletismo. Hace ocho años aproximadamente el Club Maratón Badajoz contaba con unas 20 mujeres en el club. Actualmente, de los 500 socios, unos 150 o 200 son mujeres. Bueno, Chema, pues nada más, muchas gracias por habernos atendido y espero que vaya muy bien en tus objetivos y en los objetivos del Club Maratón Badajoz. Muchas gracias a vosotros.